Entonces tu tachas A menos B y te queda más B igual B. Ya. Entonces 2B igual B, tacho B, 2 igual a 1. Ajá. Tu sustituyes, 2 igual a 1. 2 es del mal. No, está bien. Tachate A menos B. Ahí están ellos mal. Y que A igual B. Que A igual B está ahí. Entonces A menos B es C, dividiste por C. Sí, exactamente. Por ahí, eso es sofisma, eso es... ¿Sabes cuándo yo aprendí eso? Tú no me lo vas a creer. Cuando yo estaba en el... No, por 13 años. No, yo estaba en el bachillerato. Cuando dice, si no se me olvidaba. ¿En serio? Yo nunca, yo nunca, yo nunca, estoy... Él me lo acordó de esa hora, pero ¿cuántos años? Ya, ya, ya. Esa misma...